Debe ocho años de manutención, de pensión alimenticia. ¿Qué tan dispuesta estás a demandar? Muy dispuesta, Rocío. Su mamá tuvo la culpa. ¿Quién fue el que decidió tener dos familias? Yo, yo decidí. Trabaja tú, trabajas algo, ya tienes 18 años. Pero yo, ¿peso de derecho? Puedes hacer... Me dice que me junte con alguien, que me mantenga, que así le voy a quitar un peso de recarga a mi mamá. ¿Por qué eres así con nosotras? No te hemos hecho nada. No te quiero, o sea, no te quiero, o sea... No, no me caben en mi cabeza las tonterías que está diciendo. Práate que no soy malo, hija. He apoyado, he estado contigo, he sido responsable. Estoy responsable contigo. ¿Le has dado todo? ¿Y a ella qué le has dado? ¿Cuántas veces tú me dijiste? No tienes que estar dependiendo de un hombre. Fíjate. Tú puedes sola. Diferente. Me arregló la vida. Me dio la vida y se niega a mantenerme. Esta tarde por Azteca 1.